Vamos a ver cuánto daño hace la Ultimate del Diablo a todos los personajes de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Goku GT, Corazón Puro Goku GT, Super Saiyajin Goku GT, Super Saiyajin 3 Goku Saiyajin 4 Gogeta Saiyajin 4 Gohan del Futuro Gohan del Futuro Saiyajin Videl Videl Gran Saiyaman Mr. Satan Vegeta Saiyajin 4 Ubu Mayuv Pan Maestro Roshi Maestro Roshi musculoso Yashirobe Nail Kaioshin Kibitoshin Raditz Raditz Osaru Nappa Nappa Osaru Saibaman Capitán Ginyu Rikun Butter Chase Guldo Sarbon Sarbonfeo Dodoria Freezer Primera forma Segunda forma Tercera forma Forma final Al 100% de su poder Mecha Freezer Apul Kui Soldado del Freezer King Cold Rey Vegeta Rey Vegeta Osaru Cell Primera forma Segunda forma Forma perfecta Perfecto Cell Junior El Doctor Hero Androide 19 Androide 18 Androide 17 Androide 16 Machine Buu Buu Flaco Super Buu Super Buu Gotenks Super Buu Gohan Kid Buu Babidi Spopovich Dabura Bardock Bardock Osaru Faya Falla Osaru Garlick Junior Super Garlick Junior Dr. Willow Tarles Tarles Osaru Slug Slug Gigante Salsa Cooler Cooler forma final Metal Cooler Metal Cooler Androide 13 Fusión Androide 13 Broly Broly Saiyajin Broly Saiyajin legendario Sanjia Bojack Bojack es 100% de poder Yanemba Super Yanemba Paikuhan Tapion Tapion Hiddle Gun Baby Vegeta Super Baby Vegeta Super Baby Vegeta 2 Baby Osaru Super 17 Dragón de 4 estrellas Ay, me olvidé el nombre Shin Shenron Super Shishin Long Picoro Daimaku Pandereta Máquina Pila Fusión Máquina Pila El Diablo Tao Pai Pai Tao Cyborg Goku Niño Goku Niño Osaru Milk Abuelo de Goku Nam Ochoa Octavio No sé cómo se llama Arale Goku Inicio Gohan Niño Picoro Inicio Vegeta Inicio Vegeta Inicio Vegeta Osaru Krilin Yamcha Trunks Trunks Espada Saiyajin Goku Medio Goku Medio Saiyajin Joven Gohan Joven Gohan Joven Gohan Saiyajin Joven Gohan Saiyajin Joven Gohan Saiyajin Picoro Finn Vegeta 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 Saiyajin Vegeta Saiyajin Super Vegeta Vegeta Eishin Han Chaos Trunks Trunks Saiyajin Super Trunks Goku Fin Goku Fin Saiyajin 1 Saiyajin 2 Saiyajin 3 Vegito Super Vegito Super Vegito Super Gogeta Gohan 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 Saiyajin Gohan Saiyajin 2 Gran Saiyajin 2 Gohan Definitivo Vegeta Segunda Forma Saiyajin Saiyajin 2 Machine Vegeta Goten 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 Saiyajin Goten 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 Saiyajin Goten Saiyajin 3 Trunks Niño Saiyajin Y con esto terminamos Fueron 162 personajes si no me equivoco Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado Hiatas Chiffri Sonido Man Π D